Hoy celebramos las elecciones a la alcaldía de Karmaland ¡Haremos de Karmaland un lugar mejor! Creo que también es un momento para decidir el futuro de nuestra querida Karmaland ¡No te escuchas! También me está gustando lo que está diciendo De momento está bien, ¡ole! Escucha, escucha, tiene una labia que da gusto ¡Terdus Gil! Tres votos ¡Horror! Lo puedo confirmar, ¿eh? ¡Lolito! Uno, dos y tres ¡Terdus! ¡Tumate ahora el perdo! ¡Uno! ¡Dos y el público! ¡Claro, tres! ¡Tres! ¡Y falta el de Auron! ¡Soy alcalde! ¡Mamá, lo he hecho por ti! ¡Mamá! Todos los esfuerzos Toda la bondad Para que esto termine así Tengo que ser igual de malo que ellos Esto es lo que quería Querían empujarme hasta el límite Y ver hasta dónde podía llegar después No voy a ser ese con el que todo el mundo juega A partir de ahora No me importa nada No me importa Nada Si tiene que llegar la muerte ¡Que llegue! ¡Que llegue la muerte! ¡ &érose! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Espa a ver! Gracias por ver el video.